¿Por qué decidió no seguir en la puja por comprar la unidad de banca minorista que está vendiendo Citi en México? Carlos Slim consideró que adquirir Banamex no hubiera sido un buen negocio para Imbursa, que es su brazo financiero. Lo que dijo es que no, porque se rompería su estructura, su forma, filosofía, manera de pensar y actuar. Y que como tamaño de banco, quitando a BBVA y Banorte, que son los más grandes del país, Slim dice que en resultados no andan muy lejos. Slim afirma, según, que a Imbursa le va muy bien e incluso tiene mayores ganancias que Banamex. Esto me recuerda un poco a lo que en su momento también expresó Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, cuando comunicó en su cuenta de ex antes Twitter el año pasado que ya tampoco le interesaba a Banamex. Dijo que hubiera requerido demasiado tiempo e inversión y luego había que arreglar la operación e invertir en tecnología. Que prefiere invertir en sus clientes de Banco Azteca y competirle y ganarle a quien compre, cito textual, el problema ese.